Apartamento de Rubres, Williamsburg, Brooklyn Nunca he trabajado con mi familia, lo único por lo que volví a Nueva York fue porque mi hermano me llamó y me dijo te necesito Quiero concentrarme en la cocina, quiero enfocarme en la comida y asegurarme de que cocinemos la mejor y más rica de todas Necesito que tú seas la persona que pueda organizar todo el resto por mí Por supuesto Es una empresa de catering, obviamente preparamos comida pero también organizamos nuestros eventos Por eso quiero que mi hermana Jasmine se encargue de esa parte de la operación Ella no tiene experiencia en este rubro pero ha dirigido empresas de relaciones públicas y de moda y es buena con los clientes Esto es obra del destino y lo único que podría sabotear esto somos nosotros, ¿verdad? Así es Pero soy tu hermana mayor y necesito que tú... Pero acabas de decir ¿Qué? Que está la familia y los negocios Pero cuando dices que eres mayor se convierte en algo familiar, te contradices ¿Has oído que no es bueno mezclar los negocios con asuntos de familia? Ya te diré una cosa, hay quienes me decían que no era buena idea pedirte ayuda A mí me dijeron que no es todo para venir aquí Pero no sé qué te digo, es que yo soy el jefe Quitamos esto, mira esto Quítalos fuera Está bien Quítalos Rápido 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 Esperen ¿Están ustedes tres aquí? Shh, tranquilos, tres Esperen Solamente estoy yo en la cocina y ya estamos listos para empezar Esto es una mierda No es una mierda ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están las caras? Las caras están ahí Por favor, sáquenla y ven a la cocina No quiero perder la calma Pero saben que tengo todo apostado en esto Dejé mi trabajo, gasté mis ahorros Y ahora ya no puedo volver atrás Si tenemos una fiesta mala y el cliente termina molesto Podría ser el final, se acabaría para nosotros ¿Proble? Una hora para el evento ¡Hola! 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 ¡Hola, Jerry! Les tendré que mostrar todo mucho antes de estar lista para hacerlo Me gustan las mesas ¡Qué bueno! Ah, no hay suficientes asientos Este salón es el más pequeño y estos son... Estos son asientos dobles Aquí falta algo Está casi listo y me preocupa Está casi listo Quiero mostrarles todo para que después se pongan cómodas y nosotros terminemos Oye, yo quiero tener una fiesta que nunca empiezo Creo que se ve como una gran casa vacía Me preocupa saber dónde están las velas ¿Por qué no hay una de aquí? ¿Y por qué no es del barma? ¿Qué? No veo el mono Sí, es de un mono Porque yo creo que lo habría notado Este no es el inicio que imagina para nosotros Y lo último que quiero es decepcionar a mi hermano en su primer evento ¿Qué? Yo sé, tenemos muchas cosas que hacer Ahora les serviremos unos trates para que se reanjen y nosotros se queremos Seguro Ellos pueden leer el tarot Gracias Nos vemos ¡Oh, qué bien! ¡Sí! Vamos a hacer el teléfono, chicos ¡Excelente! Es perfecto Quiero que las vuelvan Hagan todo lo que saben hacer mientras tengan los invitados Bien, vamos afuera a preparar todo Oigan, no te lo hagan No hay ningún problema No hay ningún problema Yo solo... ¡Es la silueta! No hay ningún problema No hay ningún problema aquí Kiko, yo no terminará cuando pueda Robles se encarga de la cocina Y aunque valoro lo que él hace Soy yo quien debe lidiar con los clientes si algo pasa Kiko y yo Debo llevarlo ahora ¿Dónde están los cargos? Él está sentado esperando por los invitados ¡Cállate! Les estoy explicando No sigas hablando porque yo lo estoy haciendo Y me estás interrumpiendo ¡Relájate! No se puede tener a la invitada de honor Literalmente sentada Esperando junto a sus amigos Su pastel de cumpleaños Y que aún lo estén decorando Me hace ver como una tonta Por favor, no lo hagas ¡Troble! Todos estamos... ¡No, no es esto! Eso ya lo sé Lo que me estás diciendo ya lo sé Ya me he secado No me importa una noche Ella puede esperar No me hables así de nuevo Bueno, no me interrumpas cuando estoy haciendo mal Pero no me hables así Escúchame Porque eso es una palabra Yo no estoy diciendo que no Solo te digo que esperes Pero sigues viniendo No puedo hablar contigo ahora No puedo hacerlo No puedo hablar contigo ahora